Gracias, buena tarde. Y vamos a conversar ahora con Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional en Querétaro. Alejandro, muy buena tarde, ¿cómo estás? Adán, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y pues, escuchando, lamentablemente, lo que está pasando en el país, y Querétaro no es privativo de esto. Básicamente, nosotros venimos arrastrando esta sequía desde el 2018, con lluvias tardías, y pues con los vasos receptores. Históricamente, nunca habíamos tenido estos, tenemos los dos vasos receptores más grandes en el estado, que es la presa de San Delfonso y la Constitución, con menos del 20%. No lo habíamos visto, por lo menos en lo que yo tengo de edad, no habíamos visto estos vasos de agua con estas captaciones. Lamentablemente, pues esto lo tenemos en todo el estado, Adán. En la sierra, pues, aunque llovió tarde, pudimos alcanzar algunos vasos a captar algo de agua, pero me están reportando al día de hoy todos mis productores de esa zona, que básicamente estamos al 30%. Y nosotros lo llamamos jagüeyes o los pequeños vasos receptores de agua, que es donde van a tomar agua los animales, pues están totalmente ya secos. Vamos a tener que implementar, pues, medidas emergentes de poder meter algunos viajes de agua. Esto lo trabajaremos con el gobierno del estado o con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, porque se viene un problema difícil. Al día de hoy, pues, no me han reportado todavía bajas, pero las condiciones de los animales ya son bastante lamentables en lo que es la zona serrana. Lo que es aquí en el semidesierto, pues, ahí tenemos los vasos de agua, me están reportando sobre el 15%, y hay un problema. Los pocos que tienen ahí algunos vasos receptores, pues, están cuarteando, están teniendo ya fugas. Ya no podemos, si llegaran ahorita a caer las primeras lluvias, tuviéramos incluso problemas de captación. Vamos a tener que cambiar algunos hábitos para poder captar agua, meter algunas membranas y cambiar. No podemos dejar ya ir el agua del estado, que, pues, mucho tiempo no lo alcanzábamos a captar. Pero en este momento, definitivamente, tenemos que cambiar cómo vamos a captar el agua para, principalmente, en la zona del semidesierto. Y te comento, en las zonas altas que le llamamos nosotros en Amialco y Milpan, pues, básicamente, como te decía, en la Constitución. Pero también ahí ya tenemos, son zonas productoras, básicamente, Guimilpan y bajando a la cuenca de acá de Pedro Escobedo, pues, eran las zonas más productoras del estado, principalmente de maíz. Ahí tenemos nuestra pequeña franja productora y, pues, también ya empezamos a ver que algunos productores de leche, principalmente, nos están diciendo que lo que son los espejos de agua han bajado considerablemente. Es un tema difícil. Sabemos que, pues, esto dependemos mucho de lo que vaya a ser la naturaleza, pero, pues, es la afectación de estos efectos del cambio climático. El efecto de la niña, lo decías muy bien hace rato, pues, es el que venimos ya percibiendo. Y si no es la niña, es el niño, pero, pues, lamentablemente, los precios de nuestros insumos se nos han subido considerablemente por la falta, la escasez de estos productos. Comento, en septiembre del año pasado todavía comprábamos granos sobre los 4.600 pesos y al día de hoy estamos comprando sobre los 6.200, 6.300 pesos la tonelada. Esto nos incrementa los costos de producción, pero, pues, el vital líquido, si no lo tenemos, esto sí va a ser un problema caótico para la ganadería en el estado. Oye, Alejandro, y, bueno, lo dices bien, es un asunto de la naturaleza, pero, ¿qué se podría hacer en un futuro inmediato? ¿Hacer más elementos captadores de agua o ni esto podría rescatar un poco a la ganadería? Mira, en realidad nosotros ya nos hemos venido preparando en la Unión Ganadera, habilitamos líneas de crédito para lo que son compras de insumos, principalmente forrajes, que es lo que se nos empieza a escasear lo primero cuando vienen unas sequías prolongadas. Pues, para abatir estos problemas de estiaje, pues, ya tenemos abastecidos ahorita 40.000 pacas para lo que es la zona serrana y el semidesierto. Lo trabajaremos junto con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pero tenemos que ver cómo captamos agua. Es decir, lamentablemente el gobierno federal quitó proyectos estratégicos que traíamos con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas y nos permitió, por lo menos con la Unión Ganadera, hicimos cuatro ollas de agua, dos en San Juan del Río y dos en la zona de Landa, pero, pues, nos quedamos a la mitad. Necesitamos meterle recursos, necesitamos invertir en vasos receptores de agua si es que queremos mantener, por lo menos, los inventarios ganaderos en el estado. Alejandro Ugalde, esta zona del centro del país, Guanajuato, Querétaro, el diálogo que tienes con otros presidentes de Uniones Ganaderas, ¿están en la misma situación? ¿Su captación de agua, la falta de recursos económicos y de apoyos federales, es prácticamente igual? Es básicamente lo mismo, Adán. Aquí lo único que yo te puedo decir es que, bueno, contamos con un gobernador que es del sector y es muy sensible y nos ha ayudado, incluso nos ha aportado recursos para poder adquirir algunas pipas y esto nos ha ayudado. A diferencia de otros estados, lo veo que me platican en el estado de Hidalgo, me platican en el estado de Michoacán, que, pues, ellos no tienen esa sensibilidad con el gobernador, pero nosotros, pues, al tener al gobernador del sector nos ha ayudado mucho, pero sí, no podemos hacer nada si no hay este vital líquido. Necesitamos, como te repito, voltear, que el gobierno federal voltee hacia nosotros y que nos vuelva a, pues, apoyar con los recursos para poder captar agua. No vamos a poder hacer nada, no va a poder haber suficiente dinero para después abatir la necesidad del agua y esto se va a repercutir directamente en un alza de precios, va a ser completo, porque estaba escuchando perfectamente bien que se puede perder la cosecha a lo que es primavera-veraño y eso nos incrementaría todavía muchísimo más los costos de producción y esto, pues, se tiene que ver reflejado hacia lo que va a ser al consumidor final. Alejandro Ogalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional en Querétaro, te agradecemos mucho estos minutos con Meganoticias TBC. A ti, Adán, muchas gracias y, bueno, estaremos al pendiente. Esperemos que las lluvias no sean tan tardías. Muchas gracias, Adán. Gracias, Alejandro. Vamos a un corte, regresamos con más información. No tardamos.